Repetition, repetition No va a pasar la vez pasada que la que veo Ay de verdad Lo que pasa es que la otra Alguien mas que me quiera ver su celular Vamos a ir a vender celulares Porfa porque ya ahi vamos de largo va Exacto Porque vamos a estar aqui en la caja La verdad es que se lo acabo Si quede raro tiene Por eso Espérate ya ahi De aqui la vamos a ir destapando No tengo una caja Neta Que de raro tiene que estemos sufriendo Por una caja Alguien que agarre la puerta Se viene Pero la Marta va a ayudar Que estoy grabando ahi Muy bien Katy sus deseos son Ordenes Que se les haga total Yo me puse para alla Por si pasa algun accidente Mochila mochila Aqui pues la mochila se detiene Si se detiene a mi No Aqui lo voy a agarrar yo pues Vivo papi 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 1,2,3 Vivo papi Vivo papi A mi tambien no me la mandaron Ya amato dale tu Dale tu La Dady Vamos Dady Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Esta caja si nos saco el jugo La chita La chita El sudor diria yo La chita La chita Esta buena Esa aduana Vayan a conseguir mejor un cuchillo o la llave de la moto Por fin Si lo encuentras primero Porque yo como se lo permito Que de raro tienes Que me este muriendo Por una mujer Por una captura Que de raro Ya lo destapamos Usted no tiene captura Bien vio capturado Baje entonces lo baje Yo lo tengo nomas en chat Ay me canse Ahí esta tu calaver Que me la mando Ah ya lo recibió Ah si me envio la foto Pero solo la foto me quedo en galeria Ay Se canso Marta Una semana de la navidad Vamos a esperar a que los chicos busquen el nombre Así es Fíjate que esta caja dice que viene las instrucciones Buenas tardes Miguel de Alochapín Osea yo de Alochapín Usted de Alochapín La Dairy recibió la caja Osea la Dairy de Alochapín Que mande usted le diga las instrucciones Algunos van con nombres Algunos van El resto para las hijas de cada uno de los borrachitos El borrachito Y ropa para Unas personas que No Nosotros no hemos grabado No 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 Proceder le vamos a dar el honor a Tancho papi, papi papi, papi apúrate pues mi hijo échale ganas como cuando vas a contestar la ropa mi hijo es gracioso vétale turbo la vas a desgastar cállela duro así duro el otro ahí sufriendo el otro lado ya ve que cuesta no me creen tú vamos Tui vamos Tui eso Tui los dos Tui los dos Tui jala duro jala duro jala duro se la llevan siempre jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Con zapatos de cacón. Hay que ver uno que tiene nombre. Tachito, vamos a ponerlo por ahí. Miren esto que será. Maíz. Eso es... Nos lentejas. Mira la mochila. Yo no lo vamos a destapar. Vamos a destapar la caja, pero eso que es de mochila, tal vez la suscriptora se comuniga con nosotros. Y como está la cosa. No tiene nombre. ¿La vez trae el papelito dentro? ¿Qué moto es esta? De esta. De la Honda. Tachito trae. Ay, cosito. Ay, cosito. Hay más lentejas. Aquí trae, pero... Aquí trae el nombre. Aquí trae el nombre de don Carlos. ¿Qué trae el nombre? Ah, no, este es para la persona que te dije que es para otra... Para otro... Ah, ya. Miren esto. Ahí están chileros. Ahí trae los nombres. Ahora sí. Para el borrachito. Lo apretó de apartarlo, vete ahí. Sí. Qué dejo. Estos zapatos... No tiene nombre. María la embarazada. ¡Ah! María la embarazada Lupo Miguel dice. Ah, muchas gracias. Yo lo voy a entregar. Miren, ya está chileros. Miren, ya está chileros. Yo lo vamos a ver. Este es de la María. La María la embarazada. ¿Qué está pasando? Miren si quieren. Es que no me equivoques. Es un pañal, eh. Miren los días de cada semana. Pero no trae el nombre. Es de la mamá de Reina dice. Mamá de Reina. Miren. Mamá de Reina. Para la muchacha que... Es de mamá de Reina. Es de mamá de Reina. ¿Quién? Para la muchacha que le cortaron... Ah, para la mamá de Reina, mujer de José Hualcas, para doña Marta. Ah, ah. Y esta es de mamá de Reina también, pero no... Entonces... Ah, esto sí no trae el nombre. No me olvide. Esto es para la muchacha que le cortaron el ombligo de su bebé con una lima. ¿De qué? Ah, es la muchacha que fuimos a grabar. Hacerle una gallina. Hacerle la gallina allá por las trochas. Ah. Ah. Trocha 4 creo es. Este también es. Vale. Vamos a estar haciendo otro video de las entreras. Muy bien. ¿Y si sacamos los zapatos? Los vamos a poner acá. Sí, para que nos haga espacio. Ahí están sacando los zapatos, las chicas. Eh. Yo sentí que me caía en mi dedo. Ay, esto es bien rico. Crema de mar. En serio. Crema de mar. ¿Y eso? Sí. ¿Y eso? Eso es como durazno. No, mucho les gusta. ¿Como Miguel? Esto es este... Ah, lo que venía comiendo el otro día, miren. Miguel. ¿Qué? ¿Miguel? ¿Qué es? ¿Hay? ¿Algo así como durazno? Ah, yo somos de almíbar. Viene ropa de niño, eh. Ya que no trae nombre, este, a regalarle a las personas que nos han pedido ropa. Sí. Y más ahorita para esa fecha. Leche. 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 Y todo eso mejor. Porque no va a hacer que lo van a entregar mal y... Ajá, mejor. Sí, ya que no tiene... O de pronto para algunas personas te ocurre. Pero mejor hay que preguntar. Ya. Viene bastante ropa. Viene bastante ropa. Viene bastante ropa. Ajá. Fíjate que solo ropa viene. Ya los que tenían nombre ya los sacamos prácticamente todos. Ah, sí. Licuadora. Vasos de licuadora. Ah, vasos de licuadora. Ah, vasos de licuadora. Ahí viene la... No trae nombre. Dos. No. No trae nombre. No trae nombre. Dos. No trae nombre. No trae nombre. No trae nombre. No trae nombre. Ahí que la suscriptora se comunique y diga. Si la suscriptora mira este video, si no yo lo voy a preguntar antesito, vueltatelo. Espérame. Ya lo suelto. No, espérame. Que no solo lo estoy amagando el... 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 Están chiles, los licuadores. Ah, y son hostes. Son hostes. Son hostes. Hostes son bien. Están bien bonitas. Ahí viene los sartén. Mira... Aquí. Para que le den a la sona. Ay, ay, ay. Ay, esa gran. Tan bueno esta fe. Es como un... Es una bolsa pero se envuelve así ahí, ven. Ah, gracias. Creo que se mete para que sea pequeña o algo así. Un chuga. Mira una chumbita. Se hace un salatín. Me imagino que íbamos a preguntarle. Llega toda para ver cómo está la... Ahí vamos a hacer el salatín. Vienen matando chumbitas. Sí, vienen bonitos. ¿Cuántos años después quedan aquí? No, mira. Ah, ¿qué son palos? Mira qué huele. Qué rico huele. Pero no tiene nombre. No tiene nombre. No tiene nombre. Ahí todos modos que ella se comunica con... Hay bastante ropa de niños. Es que más de todo son ropa, ropa, ropa. Sí, los niños son los de ella. Ajá, más. ¿Se vende el ropa? Ah, tu me... Esta cara te lo puse. Nada, ¿eh? Ahí, ¿qué puede? No, no, no. Solo ropa de ella. Ah, y para cenar la cenar. Muy bien. Cortina, creo que es. Cortina. Cortina, ¿qué es? Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Solo ropa es. Le voy a llamarle una vez, fíjate. Solo ropa es. Solo ropa. Ajá. Ya lo que tiene nombre se sacó ya ahorita. Sí, porque lo que me dijo que el resto que no traía nombre es para la gente que supara. Ah. Ah, o sea que ya... Ah, bueno. Sí, porque... Sí, porque... Lo que a mí me dijo, ya si ella ha visto ahorita en estos casos alguna persona que ella quiere que se le dé, pues también nos puede avisar. Sí, porque como vienen las licuadoras y todo eso. Ajá. Y los sartenes y la leche. Ajá. Lo vamos a acomodar, entonces así podemos llevar la caja completa como hicimos la otra vez. Ah, vale. Y ya ven que la otra vez era solo de grande ahorita. ¿Alguien que le quiera dar algunas palabras a la persona que envió la caja? Ah, es anónimo. Ella dijo que era anónimo. Ajá, anónimo. Muy bien. No, pues muchas gracias por todo lo que ha mandado para la gente necesitar. La verdad que aquí hay personas que como han visto en la entrega de cargas anteriores que la gente se emociona o las personas se emocionan. No miran si es nuevo o usado. O sea, uno aquí no importa. Realmente se necesita. Aquí no importa si está usado o no. Así como yo, yo voy a comprar algunas veces unas playeras anapadas así para trabajar. Y no da vergüenza uno decirlo. Sí, uno va a la paca. Ay, tan chulo. Entonces, de igual forma si a uno le da la ropa, uno bien feliz porque se utiliza también. Exacto. Y así como Carlos, que él pues son personas de escasos recursos, ay dios en la ropa la capotea. Y le dan uso. Eso es muy cierto lo que dice Tacho, que le dan uso, ajá. Para los que quieran saber qué es un sugar este. Es, es, es azúcar. Este es un sugar. ¿Cómo me queda este? Bueno, Miguel se va a poner. Miguel no le talla. Tengo que reducir. Este es para el brazo. Este es para el brazo. Ah, sí. Para los dos. Hombre, por esto, ¿cómo se va? Ahí no. Para los dos brazos. Este es para el niño de Carlos, tal vez. Ah, entonces, este. Bueno. Esto lo podemos ir entregando, ¿viste? ¿Cuál? Esto, lo de Marta. Sí, también. Entonces, yo creo que vamos a dejar este video hasta por acá, chicos. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Ya la caja llegó con bien.